atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla saludos buenos días miente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le debo una disculpa grandísima pero no ha sido porque porque yo quiero ayer no le pude subir las informaciones como es de costumbre hoy en la mañana tampoco esa gripe pega duro desde que se está acercando a las 5 de la tarde una fiebre tremenda y créanme que yo he hecho de todo ya he hecho de todo para que esa gripe se vaya y no se va bueno pero por aquí estamos hay una información hay una información que estamos investigando que vamos a ver si el ámnimo no permite poderla concluir y subirse la horita antes de la una no le digo que sea la dos en punto no le diga que sea la la una en punto porque yo estoy haciendo la cosa según las condiciones antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando el señor miren la administradora de sus sitios sociales ade se encuentra hoy en llamas a prácticamente no es un operativo de entrega de tarjeta no es un operativo de de cambio de tarjeta tiene que ver con seguridad social verificación e inclusión en seguridad social es posible también que tenga que ver con verificación y las ayudas del programa supérate comprende ellos debieron traer tarjeta verdad y cambiársela a la gente que tiene problemas de una vez pero bueno ellos son los que decidan entonces más detalles se lo estaremos dando en el próximo video que la subamos porque hasta el momento no tenemos tantas informaciones con respecto a a ese operativo que se está realizando comprenden entonces yo quise darle un adelanto están en llamas a provincia de monteplata y pues nada yo solamente quería que sepan que que fue por mi situación que espero que que mejoreme un poco porque les voy a decir una cosa esto no es fácil yo creo que esta es la gripe más fuerte que a mi me ha dado en mi vida para que sepan eso así que ya ustedes saben chao se les quiera mucho y no me mando en mi vida y no me mando en mi vida